El Consejo Metropolitano y la Cámara de Comercio de Quito piden al alcalde trabajar en protocolos para reactivar la economía de la ciudad. Fernando Ceballos informa. Alrededor de 5 mil millones de dólares de pérdidas tendría Quito si no se reactiva la economía hasta finales de mayo. Así informó el presidente de la Cámara de Comercio, Patricio Alarcón, en la sesión ordinaria del Consejo Metropolitano de Quito. Ir por pases, ir por pases, valorando permanentemente el avance por eventos limitados, otras actividades, y en agosto seguramente tratar de consolidar el funcionamiento de los negocios en 24 horas, es un tema que hay que discutir, hay temas de seguridad que también hay que discutirlos, pero ya consolidar un modelo para que el Quito pueda seguir operando permanentemente. Es por eso que Alarcón, junto a varios concejales, piden al alcalde Jorge Yunda la activación de actividades en todos los sectores. Es inminente, urgente, el cambio de semáforo de rojo a amarillo. Que eso no significa que todos vayan a la casa, ni mucho menos, o a la calle, perdón, ni mucho menos. Significa que, por ejemplo, las empresas ya pueden trabajar al 50% de su capacidad de trabajadores. Que el toque de queda vaya de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Que el transporte público trabaje, pero solamente al 30% de su capacidad. En lo que coinciden los ediles es que se debe trabajar en protocolos de seguridad y en una campaña agresiva sanitaria.